Tal cual lo dice una famosa frase, si no sabes que vender, vende piedras. El salvadoreño se caracteriza por ser trabajador y determinado. Estos emprendedores formaron parte del mercadito móvil que se realizó en el hospital Luis Edmundo Vásquez de Chalatenango, donde cada uno vendió su arte a usuarios del hospital y demás personas que se acercaron a degustar deliciosos platillos y postres y comprar productos como plantas, bisutería, ornamentos, prendas y más. En el mercadito móvil se hicieron presentes emprendedores muy conocidos como Emprendimiento Tiltic y el restaurante móvil El Pirata, quienes siempre forman parte de este proyecto impulsado por la Mesa de Empleo y Autoempleo de Chalatenango. Me parece excelente y creo que a todos los artesanos que andamos aquí y a todos los emprendedores nos parece excelente porque es una gran oportunidad para nosotros y también para las personas para adquirir nuestros productos porque andamos diversos productos como en tanto de belleza, salud y diferentes artículos que le van a servir a las personas y a nosotros como emprendedores nos sirve para comercializar nuestro producto, nos damos a conocer. Con el apoyo de las instituciones que conforman la MEACH, la Mesa de Empleo y Autoempleo de Chalatenango, pues la verdad que es bastante bien, que es lo que tenemos que hacer, abrir otros espacios para que los emprendedores que no tienen el dinero para poder montar su tienda, que puedan tener lugares donde mover su producto. Y aquí sobre todo en el hospital tenemos la suerte que casi todo el personal del hospital cada vez que venimos baja a comprar los productos que son autóctonos de aquí, de Chalatenango. Las personas que se acercaron al mercadito móvil compartieron su opinión ante la utilidad de este proyecto, tanto para los emprendedores como para la población que ronda el hospital. Es importante difundir estos mercaditos. Aparte de eso, esto ayuda a que se mantengan los compañeros y compañeras artistas, porque así hay que decirlo, ¿verdad? Son artistas, son artesanos y que es bien importante ya que sería otra rama de la economía también. Cada institución debe de tener en un momento dado un espacio, un día para nuestros artesanos, para nuestra cultura, para nuestra forma de ser y que se vaya convirtiendo ya en una cultura también de poder encontrar en las instituciones todo este bagaje de artesanía.